Iglesia de San Andrés El nuevo edificio de la parroquia de Torre del Mar es de mediados de la década de los años 70 del siglo pasado Este es el centro de la devoción religiosa más castiza de este pueblo En el amplio interior de este moderno templo podemos ver a la izquierda del gran crucifijo central la imagen de la patrona de los pescadores la Virgen del Carmen que cada 26 de julio por la tarde sale de su templo para tras recorrer su pueblo hacerse a la mar en una pequeña embarcación en la que es una de las procesiones marítimas y marineras dedicadas a la patrona de los pescadores más hermosas y emotivas de las que se celebran en toda la provincia de Málaga Y es que es mucha la devoción que suscita entre los torreños y entre las torreñas su patrona También desde otra pequeña ermita situada en la castiza barriada torreña de las Melosas en este caso cada 16 de julio se saca en procesión a la patrona de los pescadores Volviendo a hablar de la parroquia de Torre del Mar hay que decir que la primera iglesia de la localidad se ubicó en la zona del castillo Tras el terrible terremoto que azotó un centenar de localidades de las provincias de Málaga y Almería en el año de 1884 se hizo necesario hacer un nuevo templo Hay que recordar que en la Navidad de 1884 un movimiento sísmico de 6 grados en la escala de Ríkster y con epicentro en la localidad granadina de Arenas del Rey sacudió las comarcas de la exarquía malagueña y del poniente granadino causando unos 700 muertos y numerosos heridos y daños materiales Tanto es así que el entonces rey de España Alfonso XII se trasladó a la zona y visitó Torre del Mar Menos de un año después de aquella visita el monarca moría de tuberculosis La visita real facilitó que los devotos torreños de aquel entonces le expresaran al monarca las necesidades que tenían y entre las que estaban la de construir un nuevo templo En noviembre de 1888 se bendecía por fin la nueva parroquia ubicada ya en el mismo solar que la actual Aquel bonito templo cuyos planos corresponden a Eduardo Adaro autor también del proyecto de edificios emblemáticos como el del Banco de España en Madrid desapareció en los años 70 de la pasada centuria para ser sustituido por el templo actual La iglesia se ubica junto a la plaza en donde sale el tranvía hacia Vélez y justo enfrente del Paseo de Larios al que ahora nos dirigimos